Última portada de The Economist, la del 2022. La caída del payaso. Y la relacionamos con Benjamín Solari Paravecini cuando dice Mundo circo, entre risas y baile, entre luchas de nuevos placeres, llegará el final. La caída del payaso. En Mundo circo, entre risas y baile, entre luchas de nuevos placeres, llegará el final. La caída del payaso. El poderío inglés será tocado en su más íntima cuerda. El comunista llega a ellos. Inglaterra es tan pequeña que un misil SMART es suficiente para hundirla de una vez por todas. Hundirla, Londres se hunde, la isla se hunde. Hola, ¿cómo andan? En este video veremos como portadas de la revista The Economist, leyendas de los cuervos que custodian la torre del Imperio Británico, la torre de Londres, donde se encuentra una vastísima colección de joyas como la corona imperial, en conjunto con psicografías de Benjamín Solari Paravecini, más acontecimientos actuales dados por el conflicto de Rusia y Ucrania, nos darán indicios sobre lo que está pasando y pasará en el Reino Unido. Un imperio que viene en caída desde la Primera Guerra Mundial y que se acentúa en este momento. Soy Uruguay de Mirjam. Muchas gracias. La leyenda de los cuervos de la torre de Londres. Los inicios en una leyenda. Cuenta la leyenda que si algún día los cuervos de la torre de Londres dejan la torre, el imperio cae. Desapareció un cuervo de la torre de Londres y se reactiva el mito sobre un futuro negro por el Reino Unido. La desaparición de uno de los cuervos de la torre de Londres reaviva la superstición sobre la caída del Reino. Las autoridades creen que Merlina, conocida como la reina del grupo, está muerta. La leyenda asegura que si los cuervos se marchan, un gran desastre sobrevendría al Reino Unido. ¿Qué dice The Economist? El mundo en el 2017 vemos la torre, haciendo alusión a la torre de los ingleses. Y atrás, la bandera de la URSS. La bandera roja con el marrillo y la hoz es el símbolo de Rusia. Símbolo de Rusia que quedará, que queda en las mentes de todos. Entonces, Paravecini dice, el poderío inglés será atacado en la más íntima cuerda. Y dice además, el comunista llega a ella. Y en la siguiente portada, vemos la torre, una corona y un payaso. Muy importante el payaso, para relacionarlo con la última portada de The Economist, la del 2022. Y la relacionamos con Benjamín Solari Paravecini cuando dice, En mundo circo, entre risas y baile, entre luchas de nuevos placeres, llegará el final, la caída del payaso. En mundo circo, entre risas y baile, entre luchas de nuevos placeres, llegará el final, la caída del payaso. El fabuloso tesoro en lingotes de oro, que se oculta bajo las calles de Londres, cuando cae la oscuridad en Londres. Oro que se oculta bajo Londres. Debido a que buena parte de la superficie londinense es de arcilla, y como el oro es una sustancia tan densa, solo puede guardar lingotes hasta cierto nivel de las bóvedas. De lo contrario, se hundirían. Y otra vez, hundirse Londres. Y el oro se hunde, o se va a hundir. Caerá con el oro maldito. Oro maldito será muerto, oro maldito, oro caerá. De lo contrario, se hundirían. Solo se puede guardar lingotes hasta cierto nivel de bóveda. Porque la superficie de arcilla, y el oro es denso, entonces se podría hundir. Londres se hunde, la isla se hunde. En el nivel de arriba, solo pueden colocarse barras hasta una altura de cuatro paletas de carga. Y como vemos en la psicografía, muestran las barras, las cuatro paletas cargadas con oro. Cuatro barras de oro. Oro maldito será muerto, oro maldito, oro caerás. El oro baja en Londres. El oro baja en Londres. Baja el precio del oro en Londres. Baja el oro en Nueva York y Londres. Londres cae un 2,57. Pendiente del conflicto en Ucrania. Metales caída. A niveles más bajos desde febrero del 2021. Londres cae el 3%. La bolsa de Londres cae. Londres cae un 1,82%. Londres, la isla se hunde. Cae el león de los males. El poderío inglés será tocado en su más íntima cuerda. El comunista llega a ellos. Desapareció el cuervo más importante de Londres. Temen que se cumpla una técnica por ofensía. En caso de escalada, Rusia eliminará a los países satélites de la OTAN. Empezando por Reino Unido. Andrés Urulov, miembro de la Duma rusa y parte del Comité de Defensa, acaba de señalar que en caso de escalada, su país eliminará a los satélites de la OTAN sin distinciones. Entre varias advertencias adicionales, Urulov explica que no será Varsovia, París ni Berlín los primeros blancos en caso de una guerra, sino Londres. Cae el león de los males. El poderío inglés será tocado en su más íntima cuerda. El comunista llega a ellos. Mientras el canciller británico dice Negativa rusa de ataque en Inglaterra es cada vez más absurda. Inglaterra es tan pequeña que un misil SMART es suficiente para hundirla de una vez por todas. Hundirla. Londres se hunde. La isla se hunde. Se hunde con la poderosa arma nuclear con la que Putin puede borrar el mapa del Reino Unido. La isla se hunde. La isla se hunde. El bosque. Entrores se hunde. Pastor ha acetyado con la corrida en elอ Ayabe. Según la leyenda, podría caer la monarquía. Inquietud en la corona británica. Desapareció un cuervo de la torre de Londres. La leyenda sostiene que si los cuervos abandonasen el lugar, podría sucumbir la milenaria monarquía. La caída del payaso. Y vemos dibujos de Parrazzini. Con paragua, payaso y cara de... Muchas gracias. 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 Gracias.